de Gobernación, tiene la palabra para formular su pregunta la diputada Dulcia Alejandra García Morlán, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por tres minutos. Adelante, diputada. Secretaría Olga Sánchez Cordero, como mujer es un orgullo ver a otra mujer al frente de una secretaría tan importante. Es una pena que esta visión no sea compartida ni por el presidente de México ni por los diputados de la 4T. Las cifras del crecimiento de violencia en nuestro país son alarmantes. De acuerdo a cifras oficiales, este año ha sido el más violento en toda la historia de México. Masacres como las ocurridas en Minatitlán y Coatzacoalcos son lamentables y nos indican claramente que no hay una estrategia eficaz para combatir la inseguridad. La prevención debe ser estrategia prioritaria. Lamentablemente, esto lo han dejado en manos de la sociedad, en especial de quienes somos padres y madres de familia, omitiendo la enorme responsabilidad que el Estado tiene. La violencia no sólo comienza en casa. Los medios de comunicación ejercen gran influencia sobre las personas, en especial de los que aún no tienen un pleno desarrollo de su personalidad. Y es precisamente ahí donde el gobierno puede y debe actuar. Secretaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal la faculta a usted para que puedan revisar los contenidos y que precisamente no sean contrarios al interés superior de la niñez. Esto a través de su Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía. Sin embargo, secretaria, esa dirección no está haciendo su tarea. Y aún más grave, pareciera que hay hechos de corrupción que me permito poner sobre la mesa. Como lo dice la RTC en su página web, una de sus atribuciones es clasificar las películas que serán exhibidas en el país. Los criterios de clasificación se construyeron considerando el artículo 4 de la Constitución de México, el cual mandata que en todas las acciones y en todas las decisiones del Estado se debe velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez. No sé si lo sepan, pero cuando una película obtiene una clasificación C o restringida, equivale a condenarla al fracaso económico, por lo que las productoras a toda costa evitan que se les dé esta clasificación. En días pasados se estrenó en el país la película del Guasón, producción que en Estados Unidos tuvo la clasificación de R o restringida, es decir, sólo mayores de 21 años pueden acudir a verla. Esta clasificación, secretaria, obedece a su alto contenido de violencia y de crueldad. En nuestro país durante varios meses se anunció por diversos medios que la clasificación iba a ser C. Sin embargo, sorpresivamente, desatendiendo los criterios estipulados por la propia CEGOV, se le dio clasificación B15. Es evidente que algo sucedió ahí. Y como madre de familia y como representante de millones de padres y madres de familia, hoy vengo a exigir que se haga una reclasificación, que se haga público el dictamen mediante el cual le fue otorgado una clasificación que evidentemente no le corresponde, dejando en vulnerabilidad y totalmente expuestos a nuestros niños, a nuestras niñas y adolescentes. Y solicitamos, secretaria, que de encontrarse actos de corrupción se sancione a las personas involucradas. Nunca bajo ninguna circunstancia puede estar ningún tipo de interés por encima de los derechos de nuestros niños y niñas. Yo le pregunto, secretaria, ¿qué opina que haya habido probables hechos de corrupción para clasificar una película y que detrás de ello existan fuertes intereses económicos? ¿Sabe que las salas que exhiben esa película han permitido el acceso a niños menores de 15 años sin que la RTC supervise? ¿Qué hará al respecto? La violencia puede prevenirse, pero para ello debemos hacerlo con responsabilidad. Lamento decirle, secretaria, que su secretaría no lo está haciendo. Muchas gracias. Para dar respuesta tiene la palabra la ciudadana Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, hasta por tres minutos. Efectivamente, a través de las direcciones generales de radio, televisión y cinematografía y de medios impresos se realiza un monitoreo permanente para vigilar que no se propicien o promuevan delitos en materia de trata de personas o que transgredan el interés superior de la niñez. Hemos estado monitoreando los anuncios inclusive clasificados. De diciembre a julio del presente año se han reportado 677 anuncios clasificados como posibles constitutivos de delito que han sido publicados en las entidades siguientes. Veracruz, Quintana Roo, Aguascalientes, Morelos, Estado de México, Puebla, Chiapas, Guanajuato, Baja California y Ciudad de México. Se han monitoreado 564 radiodifusuras y 166 canales de televisión, más o menos 17 mil 520 horas de contenidos y se detectaron anuncios en el que se puede presumir la comisión de delitos, por ejemplo, de trato de personas. En todos los casos, en todos los casos de este tipo de anuncios y de este tipo de programas fueron y han sido reportados a la Fiscalía General de la República para su análisis respectivo y en su caso para que se pueda llegar, en su caso, a determinar la posible comisión de delitos. Pero se han dado avisos y se han reportado a la Fiscalía General de la República. Quiero también decirles que hubo un juicio de amparo en el que se señaló como acto reclamado los lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y audio restringidos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero del 2017. La autoridad señalada como responsable fue el entonces subsecretario de Normatividad de Medios. Se concedió el amparo para el efecto de que se dejara insubsistente el lineamiento noveno de las franjas horarias y en su lugar se emita otro cuyo contenido sea adecuado a la política que en materia de protección de menores ha implementado el Estado mexicano y el análisis técnico del 27 de enero del 2017 realizado por Sipina. Actualmente, para concluir, se están realizando las modificaciones a los lineamientos para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los cuales se tomará en consideración la política de protección a los derechos de niños, niñas y adolescentes implementadas por el Estado mexicano. Si no se había hecho es porque estaba subiúdice y se había concedido un amparo. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Para réplica tiene la palabra el diputado Evaristo Lenín Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por tres minutos.